Coya, te has ganado 5 puntos. ¿Cómo te sentiste? Me sentí excelente. La verdad yo quería derribarle y ganar los 10 puntos, pero me alegra que pude aguantar. Ella es muy ruda. Destructora, Coya te dio buena pelea, ¿no? Sí, sí, no me había divertido así hace años. ¿Qué otra cosa hará Destructora para divertirse? Coya tiene 11 puntos y Venus 2. Es tiempo de reunirnos con los hombres en su segundo evento, Aros Mortales. Es el turno de los chicos con Aros Mortales. Un reto físicamente agotador que vale 10 puntos para el competidor que pueda eludir al gladiador y logre cruzar al otro lado. Llega primero Anthony. Amigo cierto. Muy bien, Anthony, vienes de una contienda muy difícil. ¿Crees que extenderás tu ventaja sobre Chad? Voy a intentarlo, los aros no son lo mío. Pues cuidado, porque aquí vas a tener en contra Super Militar. ¡Militar pesa nada más y nada menos que 110 kilos! ¡El competidor está guiando! ¡Gracias! 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 La intensa humana es una gripe severa que se transmite entre personas por las gotitas de salida O sea, es una sal que expulsamos al estornudar, desierto, al hablar o a través de frutos también La intensa humana es una salida La intensa humana es una salida Dirección General de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación La intensa humana es una salida Gracias por ver el video